Buenas tardes, bienvenidos a Informativo Combativo, les habla Juan Imula y aquí os traigo las noticias del día. ¡Comenzamos! Ya sabemos lo que dicen las noticias progres. Ahora te contaremos la verdad. Periodismo Combativo CK. Ayer se celebraron las elecciones de la Comunidad de Madrid, en las que Ayuso ha arrasado con 65 escaños y así supera a toda la izquierda. La libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. ¡Gracias! Jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos estado tan unidos. Y vamos a seguir así y para adelante, con libertad. Hecha a Pablo Iglesias que dimite de todos sus cargos y de la política. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir. Vox sube un escaño. Más Madrid supera el PSOE y Ciudadanos desaparece. Disparan las reservas de alojamiento en los Airbnb en España, de cara al fin del estado de alarma. El paro baja en abril en 39.012 personas. Su mayor descenso en este mes desde los últimos nueve años. Esta tarde se celebrará la cumbre clave para que las comunidades autónomas decidan sobre sus restricciones con el fin del estado de alarma. Crece la tensión en Colombia. Ya van 19 muertos y 800 heridos por la violencia policial contra las protestas. El pentágono estadounidense rastrea un cohete chino fuera de control que regresa a la Tierra. La oposición israelí se prepara para formar gobierno tras el fracaso de Enem Tanjahu. Italia permitirá la movilidad nacional para los turistas que estén vacunados a partir del 15 de mayo. Bebés de inmigrantes venezolanas eran comprados por banda en Cúcuta y vendidos en Europa. El Manchester City pasa a finales de Champions por primera vez en su historia a costa del PSG. El Real Madrid cae eliminado de la Euroliga en su quinto partido. José Mourinho vuelve al Calcio. Será el nuevo entrenador de la Roma. El primer Skype Room en un estadio de fútbol correrá a cargo del Sporting. Y se hará por primera vez en el Molino. Un joven descala al piso de arriba para salvar a una anciana que se iba a caer por el balcón en La Rioja. Herido un policía y el empleado de una joyería que fue ayer atracada en el barrio Salamanca en Madrid. Las dos niñas y el padre desaparecidos en Tenerife siguen sin aparecer. Ya van nueve días desde la desaparición. La madre de las niñas ha difundido un nuevo vídeo en las que se ve claramente a las niñas por si alguien la reconoce. La audiencia de Barcelona ha condenado seis años de prisión a dos hombres por agredir sexualmente a una joven y a una menor de 15 años en Manresa. 19 provincias han perdido agentes contra la violencia machista en la última década. Zasca de Economía Libertad a Alán Barroso. Lo bonito que sería brindar así la noche del 4M. Lágrimas de Fatsa, lágrimas de Alán Barroso. Ya empiezo yo. Zasca de Froilán primero de España a Gerardo TC. Casado diciendo que quiere unir a PP y a Ciudadanos. Ayuso va y rompe con Ciudadanos para irse con Vox. Le sale mal. Pierde Madrid y Vox retira su apoyo al PP y Ciudadanos en Andalucía. Ni la izquierda pactando entre ella es capaz de romperlo todo tan rápido y de forma tan ridícula. Enhorabuena, de verdad. Enhorabuena a Gerardo por tu perspicacia política. Y vaya la autozasca de Pablo Iglesias. Pase lo que pase, usted se queda en la Asamblea de Madrid. Ya lo he dicho, yo estaré allí donde me coloquen los ciudadanos. ¿Pero eso qué significa? ¿Cómo me lo traduce? Yo he sido diputado. Si los ciudadanos dicen, usted entra como diputado. O sea que, vamos, clarísimamente. Y pongo ejemplos. Autozasca de Lucio Martínez. Las kilométricas con las de Madrid están mandando un claro mensaje. Ayuso, bye bye. Ayuso tendrá el gobierno. El poder lo tendrá Vox. Autozasca de Sara Salao. Tengo más ganas del 4M que de la noche de Reyes. ¿Y esas personas que se toman la política como si del derbi se tratara? Esto ha sido todo por hoy. Mañana más y mejor. Muchísimas gracias. Vox. Vox.